Jorge, quiero hablar un poquito ahora del futuro del Canelo. Quiero hablar un poquito del futuro del Canelo porque se está. Y este es el plan que hay. Este es el plan que me dijo una fuente importante. Ellos están contemplando para septiembre una pelea, ya sea contra Germán Charlo o contra Héctor Berlanga. Y hay un fuerte interés, Jorge, y esto es una cosa que está latente, que es un plan futuro, pero que está latente y es el príncipe este árabe, el turqui a la chic, quiere hacer la pelea. Ojo con esto, o en diciembre o en enero entre Crawford y Canelo. Crawford pelea ahora el 3 de agosto contra Israel Madrimov, se haría campeón de 154 libras si le gana Madrimov. Canelo pelearía en septiembre, diría Independencia de México, vencería a Charlo o vencería a Berlanga, ya veremos, y después se encontrarían en un futuro. Antes de llegar al tema de Crawford, vamos al tema de Berlanga y de Charlo. ¿Tienen algún chance? ¿Tienen algún chance? No, no, no es, bro, ninguno de los dos tiene chance. Yo creo que me voy mejor con la pelea de Crawford. Creo que va a ser la mejor pelea de Crawford que la que va a ser de Berlanga y la que va a ser el otro, por favor, que me mencionaste ahora, Charlo. Charlo. Creo que esos no son peleadores para Charlo, el hermano va a ser lo mismo que hizo su hermano. Y Berlanga es un peleador que a mí no me cita, no es un peleador competitivo para grandes ligas. Él es un peleador mediocre, hasta ahí nada más, pero no lo veo como para pelear con Canelo. Creo que no se merece ese enfrentamiento con Canelo. No va a ser nada expectativo para nosotros los fanáticos y para nosotros los conocedores del boxeo. Creo que no vale la pena. No me gustaría verlo ni con Berlanga ni con Charlo tampoco. Yo prefiero verlo, es más competitivo y además Crawford es mi peleador junto con Inoue y mi peleador favorito. Yo siempre he dicho y siempre he dicho Canelo no es un muerto. Canelo es un peleador, vaya, no. Y a lo mejor la gente no quiere valorar de lo que Canelo es, pero pero para mí mucho respeto porque ha logrado muchas cosas. Y sí, ha habido sus cosas, pero pero no para para que el agua llegue al río, ¿me entiendes? Creo que que es un campeón y creo que ha sabido hacer en su momento y crear. Hay mucha gente con mucho comentario, pero cuando él pelea hay que analizar y hay que ver que se está enfrentando. Que Munguía no es un muerto tampoco. Vaya, no es eso, pero sí es un peleador competitivo y creo que lo demostró. Yo creo que su experiencia, yo creo que ha crecido como buceador y que todavía hay que anhelo en este momento. Tiene Crawford y estamos analizando y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que y fíjate, esto es lo que va a pasar en septiembre. Vamos a ver uno de los dos o el Charlo o Berlanga. Esto está, eso está. Pienso yo que eso va a ser así. No hay otra figura. Y desgraciadamente tendríamos que aceptarlo. A mí no me gusta. Y te digo, la crítica está siempre, Jorge. Cuando tú estás en la cima, siempre va a haber crítica. Eso viene con el territorio. Pero eso le conviene a Crawford que él pelee con eso primero para que él crezca más en peso. Yo creo que a Crawford le hace falta un poco más de volumen, que trabajen más para que él suba su peso. Y no que suba su peso, sino que se vea fuerte, que se vea resistente. Yo creo que una pelea con Crawford y Canelo es una pelea que se puede ver. Se puede ver. Tú que eres un experto y como tú dijiste, y es verdad que tú siempre me has dicho que tu peleador favorito es Crawford. ¿Cuál es el chance real de Crawford? Que viene de peso welter y que sí, se va a ser campeón super welter, pero el otro es un super mediano. ¿Cuál es el chance real de esta pelea? Bueno, Crawford no es chiquito tampoco, es mucho más alto que Canelo. Yo creo que es un peleador que es rápido, es un peleador inteligente, es un peleador que sabe trabajar, que sabe trabajar arriba, abajo, que sabe usar mucho su distancia, la media y la larga. Y creo que sería, para mí, es una pelea más expectativa, mucho más interesante para mí, para mí, que la que va a ser con Berlangue, que la que va a ser con Charlo. No veo competición ahí. Mientras que con Crawford, acuérdate, te lo voy a decir, va a ser una buena pelea. O sea, ¿tú crees que si viene de diciembre o enero y Charlo hizo la transición y puso la masa muscular y se adecuó a la nueva división, ¿tú crees, por ejemplo, que Charlo, que perdón, que Crawford tiene más chance del que tuvo Munguía en esta pelea? ¿Crees tú? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que, mira, te digo a ti, yo preferiría una pelea anteriormente, antes que la que he hecho con Canelo, que la haga con algún peleador que esté en ese peso. Un peleador que, por lo menos, que no sea el mejor, pero sí que sea un peleador que él pueda medirse. Él pueda medirse. Y entonces ir a la segunda con Canelo. El Crawford es un peleador que es impresionante, un peleador que a veces nos sorprende con cosas nuevas que él viene. Es un peleador muy inteligente, un peleador que crece. En cada pelea él crece mucho más. Y creo que me gustaría esa pelea. Y acuérdate, va a ser muy competitiva. Muy competitiva. Yo creo que va a ser mucho más competitiva que la que fue con este muchacho. ¿Con Munguía? Con Munguía. Es decir, yo te digo una cosa. Y tú me dices, yo voy a ganar cuatro rounds a Munguía. Yo voy a ganar a Munguía los tres primeros rounds. Óyeme, yo no lo voy a decir. No lo voy a decir. ¿Cuántos rounds tuviste ganado a Munguía? Yo creo que uno quizás. ¿Uno quizás? Yo creo que uno quizás, otro más o menos, que puede ser para cualquiera. O sea, pero hay que ver los golpes, el jab que trabajó Canelo y siempre le estuvo marcando. Sí, el round que le dio ha ido unos cuantos y eso, pero... Yo te voy a decir una cosa, Jorge. Yo creo que la principal herramienta que tiene Crawford para mí es que nadie pelea como hace él a ambos lados. Él puede pelear como un... Fíjate, él es de un derecho y él le peleó el combate completo a Spence, a la zurda, completo. Él estaba perdiendo la derecha con Gamboa. Gamboa lo puso mal en un momento y se cambió a la zurda y Gamboa no pudo descifrarlo. ¿Podrá Canelo descifrar a un hombre que tú... O sea, te noquea lo mismo la zurda que la derecha. No, 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 no. Yo te digo a ti, es un peleador incómodo, es un peleador inteligente que sabe en qué round él puede ir. Decirte que va a naquear a Canelo es muy difícil porque no creo que haya en ese peso alguien que naquee a Canelo. Es un peleador fuerte, es un peleador eso. Pero me gustaría, es más competitiva, yo la veo mucho más competitiva Canelo con Crawford que Canelo con Berlanga. Berlanga no me dice nada. El Berlanga es un peleador, no sé, no, no le veo esa importancia. De verdad que no tiene, no, no tiene la herramienta para pelear con Canelo. De verdad, no, no lo veo. Hay, hay, bueno. Se va a ir con un nakao, acuérdete. Lo van a quitar. Y no pasa del sexto round, acuérdete. No pasa del sexto round. Berlanga, Berlanga. Yo dije, yo dije que Inúe con Nery no pasaba del sexto round y yo dije en el quinto con posibilidad en el seis y fue así. Es cierto. Yo recuerdo que tú dijiste y es verdad y es verdad que te digo así. Así que yo, si sube la masa muscular y puede, después que él se peste, si puede hacer aunque sea 75 o 76 libras, va a ser un problema. Crawford es un peleador que sabe mantener muy bien la distancia. Y no es un peleador como Canelo, pero es un peleador que además es guapo, tiene coraje, sabe trabajar mucho en los ángulos, en la distancia. El yape lo trabaja muy bien y es defensivo, tiene buena defensa. A lo mejor si te digo que le va a ganar a Canelo, no te puedo asegurar eso tanto como que va a ser mejor pelea él que Berlanga. Bueno, esperemos que sea.